Pero está bueno sorpresas, sorpresitas para de repente... Soy Pedro Mastrangelo, soy ingeniero civil hidróbrico ambiental y tengo una maestría en Santa Clara University en California en gestión de tecnologías. Desde CCI hicimos un concurso de ideas innovadoras en 2013 con apoyo de ANI y ahí vimos que había un proyecto muy interesante sobre la parte de cultivos viendo imágenes tanto tomadas por satélites como por drones. Entonces allí necesariamente teníamos que buscar gente que supiera. Y el innovador fue Pablo Mousset. La ANI ofrece un instrumento excelente que se llama Recursos Humanos Altamente Calificados que allí aplicamos con un proyecto Pablo Mousset como líder, Gabriel Lema, ingeniero maestrando. El proyecto lo que hace es financiar hasta un tope del sueldo, dos años del sueldo de Pablo y Gabriel. Y tiene que tener un fin productivo. En este tema en particular, lo que se vio interesante fueron aplicar los conocimientos, el presento de imágenes y de señales a la industria de la forestación. Gracias. 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 Gracias.